Mi bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy amigos, toca, además de ponerse la bata de invierno, tenemos la guía de Thermite Un hard bridge o uno de los 3-4 hard bridge que tenemos actualmente en el juego Que es muy básico de utilizar, aunque tiene sus mecánicas, tiene sus trucos Pero igualmente, hoy amigos, vamos a ver todo ello Ya que como ya sabéis, estoy rehaciendo todas las guías de Rainbow Six Age Y Thermite es un esencial Amigos, antes de empezar, por supuesto, like arriba, ese reto de 2000 likes para más videitos como estos Y sin mucho más que decir, vamos, con Thermite Dice, carga exotérmica, coloca una carga de reacción exotérmica que destruye paredes fortificadas Tiene dos de estas cargas y como veis, es un velocidad de 2 y un salud de 2 Y como acabáis de ver, literalmente es eso, es un operador hecho para romper paredes reforzadas También puede romper trampillas reforzadas, pero no es que sea la mejor opción para ello Igualmente, antes de empezar con todo esto, vamos a ver su equipamiento Tenemos la escopeta, tenemos la 556XE, tenemos por aquí también la Meushock, la 5-7 Tenemos también dispositivos, tanto botes de humo como granadas autoritadoras Y el tema de los mejores accesorios para cada una de estos armas Os aparecerá justamente arriba, derecha y en la primera línea de los comentarios Vale, tenéis una lista de reproducción con absolutamente todos los accesorios que tenemos En todas las armas de Rainbow Six Age Igualmente, ¿cuál es mi configuración perfecta para este personaje? Yo utilizo casi siempre la 556XE, la 5-7 antes que la Meushock Porque al final prefiero tener muchas más balas antes de más daño y menos bala, la verdad Y por último, me gusta llevarlo siempre con humos, ¿vale? Por el hecho de que así puedo plantar, puedo baitear el tema de los C4 Y literalmente puedo hacer que cubra el planteo o cubra una posición para avanzar con este humo, ¿vale? Ahora bien, ¿para qué está hecho Thermite? Literalmente para abrir paredes reforzadas Ya he comentado que sí, también puede abrir trampillas reforzadas Pero es cierto que no es lo más efectivo ¿Por qué? Porque tenemos otros hardbrades dedicados para ello Como por ejemplo Ivana Que sí que está más propicia o es más propensa a abrir las trampillas antes que Thermite ¿Por qué Thermite no está hecho para eso? Por el hecho de que solamente tenemos dos cargas exotérmicas Y ya sabemos que por ejemplo, cuando estamos atacando una planta baja Vamos a decir así, siempre tienen al menos dos trampillas Gastar estas exotérmicas en esas trampillas no suele ser lo conveniente Igualmente, una de estas cargas siempre la vamos a guardar para ir a por la brecha principal Ahora bien, os voy a dar unos consejos muy muy importantes para cómo utilizar a Thermite siempre El primero de ellos literalmente es el tema de las cargas Hay un despliegue que es el que tenemos por defecto Que es literalmente este que te ponen a carga automáticamente y no te deja quitarla de primeras Es decir, vamos a dar nosotros a opciones Vamos a darle a controles Y vamos a darle a despliegue de dispositivos Lo vamos a poner en avanzado Quiero recordar que por defecto ya aparece en avanzado Pero esto tenéislo por si acaso revisado ¿Vale? Que siempre aparece en avanzado ¿Por qué? Porque así no solo vamos a poder tener mucho más control sobre nuestras cargas ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner la carga Pero también podemos quitarla antes de que se ponga Esto está muy bien, por ejemplo, para cuando vayan a hacernos bandit trick Para aquella gente, aquellos jugadores O aquellas personas que aún no sepan qué es el bandit trick No preocuparos, ahora lo comentaré ¿Vale? Primero es de que me están disparando desde la izquierda Cuando estoy poniendo esto y digo Uy, pues lo quito y me pongo a apuntar Por ejemplo, ¿vale? Esto vale para muchas cosas, como ya he comentado No es como la opción que estaba por defecto antes Que literalmente no podías quitarlo Literalmente era estar aquí totalmente expuesto Y hablando de exponerse vamos a hablar de los puntos débiles de Thermite ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de Ciel de likes Venga ese like que yo lo vea o me enfado Esa es Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Creo que es que tiene bastantes puntos negativos O bastantes counters Para empezar ¿Cuál es el mayor counter que tiene en este caso Thermite? El hecho de ser tan lento rompiendo, ¿vale? El mayor counter que tiene Thermite Es tener que exponerse él manualmente Poniendo esa carga Ya sea para el suelo, para la pared, para lo que sea Es un personaje que tiene que estar en esa posición que ocurre Que lo pueden matar con C4 Lo pueden matar a tiros Alguien que vaya a hacer Spawn Kill O literalmente mientras estás ahí poniendo una carga en una pared Dentro del edificio Alguien te puede rodear y te puede matar Ese es su mayor counter, ¿vale? Que como hardbreaker Es decir que como rompedor de grandes superficies Eres lento en ese aspecto Ahora bien, si hablamos de counter de otros personajes Tenemos tanto a Bandit Ya que en este caso Thermite es vulnerable a la electricidad Ya no solo de Bandit sino también de Kai's Y también puede ser inhibido con Mute, ¿vale? Si una pared está reforzada o intentamos abrir Y hay un Bandit o un Kai's La electricidad romperá nuestra carga en el momento que la pongamos Si hay un Mute podremos poner la carga Pero no nos va a dejar activarla porque estará inhibida En este caso sí que vamos a poder retirar la carga con este Mute Otro counter que también tenemos es Tubarao ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros ponemos esa carga Tubarao puede congelarnos nuestra carga Y ya no podremos recogerla Imaginemos que antes de congelar nuestra carga Hemos activado Thermite Nos va a congelar la carga Y nos podremos retirarla, ¿vale? Es lo malo porque Tubarao podría llamar a un Bandit Ese Bandit poner la carga y destruir nuestra carga Porque para eso se diseñó Tubarao Pero bueno, eso entra dentro de su guía Más contras que tenemos Cualquier impacto que roce la carga la destruirá Por ejemplo, imagínate que un maestro le pega con su chispa Digamos con su rayito A la carga exotérmica de Thermite La carga exotérmica se rompe Un golpe cuerpo a cuerpo hace que esta carga se rompa Cualquier explosión hace que se rompa Cualquier impacto, ya sea de disparo, hace que se rompa Imagínate que Mocia ha hackeado un dron de Twitch Pues si el dron de Twitch le pega con esa carga A esa carga de Thermite Valga la redundancia También lo destruirá Ahora bien, ¿qué combos se pueden hacer? O ¿qué personajes vienen bien en ataque Para utilizar junto a Thermite? Obviamente uno de ellos es Thatcher Porque Thatcher lo que hace es inhibir O desinhibir todo de una zona Imagínate que está todo puesto con Mutes Con Bandit, con Kaiz Llega un Thatcher Tirar su Pen, su Pulso Electromagnético Su Pulso Electromagnético Deshabilita todo Nosotros colocamos esto Y perfecto Otro combo también que puede hacer Otro personaje que viene muy bien Son las Pen de los atacantes A diferencia de Thatcher Thatcher su duración son 15 segundos Esa inhibición Las Pen normales son 10 segundos Hay que tener eso muy en cuenta Para, por ejemplo, no decirle a Thatcher Thatcher, tírame la Pen Tira la Pen Estalla Inhiba absolutamente todo Tú aún no has llegado Y cuando estás colocando el Thermite Han pasado esos 15 segundos ¿Qué ocurre? Que se te va a destruir la carga En el momento que ese Bandit Se ha puesto otra vez En juego modal Otro combo también que tiene Es con Kali Gracias a su habilidad La lanza explosiva Kali lo que puede hacer es romper Tanto los Kais Los Bandits Los Mutes Todo lo que haya detrás de las paredes Por lo tanto Personajes buenos en combo con Thermite Tanto Thatcher Personajes atacantes Con, como ya hemos comentado Las Pen Y Kali Al igual que cualquier otro operador Que pueda romper los techos De los defensores Y así quitarle esas cargas Para que Thermite pueda abrir tranquilamente Por cierto Algo que no he comentado Y la verdad es que es bastante bueno Porque obviamente también Se usa muy bien para ello Podemos rusear con Thermite Pero obviamente no rusear De la manera que tenemos Como él Venga, vamos a entrar Para este pasillo Entramos No, no, literalmente Podemos poner la carga en una pared Y en el momento que vaya a detonar Nosotros meternos de golpe ¿Vale? Para así que toda la explosión Que por cierto Esta explosión Te puede matar ¿Vale? Tanto la persona que hay detrás De la carga Como la que está delante Es decir Si nosotros no timeamos No pensamos bien En el tiempo que queda para explotar Literalmente podemos morir Por esa explosión ¿Vale? Así que mucho cuidado con eso Pero bueno Podemos literalmente timear Podemos programar en nuestra cabeza Cuando va a explotar Y en ese momento Entrar a tope Y rusear Bastante efectivo La verdad Ahora bien ¿En qué consiste el Bandit Trick Kite Trick Mute Trick Bueno el Mute Trick no existe La verdad Pero bueno Te pueden hacer también Impact Trick Y todo eso Es en el hecho de utilizar Ciertos personajes Para hacerte counter Por ejemplo Ya sabemos que Bandit cuando coloca su batería Si Cermi va a colocar En este caso su carga La carga destruida Por la electricidad Pero ¿Qué ocurre cuando vas a colocar La carga de Cermi En una pared reforzada Que parece que no hay Absolutamente nada Y de repente Bandit pone su carga Gritamente Te destruye Esto se llama Hacer el Bandit Trick ¿Vale? En el momento que Bandit Te escucha Como colocas la carga Él pone su batería Y te destruye Al igual que ocurre Con Kite Y al igual que ocurre Con la granada de impacto A esto como ya he comentado Se llama Bandit Trick Kite Trick O Impact Trick Consejo que os voy a dar Con respecto a esto Si vamos a abrir Una pared reforzada Y vemos que encima Hay un techo Y ese techo está roto O digamos Hay una pared que está rota Eso puede ser un indicativo De que nos pueden hacer Ese Impact Trick ¿Vale? Es decir que Vayamos a poner la carga Y en el momento que vayamos A poner la carga Y estamos detonando Desde dentro de la defensa Nos tienen una granada de impacto La granada de impacto Al impactar en el techo Hará que la explosión Toque esta carga Y hará que esta carga Sea destruida Por eso Mi mayor consejo Que os puedo dar Cuando sepáis Que una persona Se está haciendo Bandit Trick No hay nada que hacer Contra él En uno versus uno Es decir Tú siendo CM Puedes hacer algo Contra ese bandit Lo dudo ¿Vale? Ahora lo mejor Que puedes hacer Es tirarle flashes Por alguna dronera Justamente por lo que Han abierto arriba Puedes tirarle alguna Que otra granada Para que en el momento Que vosotros Vayáis a abrir Justamente detrás Este explotando una granada Y así este bandit No puede hacer nada Igualmente Como he dicho Si estáis viendo Que hay un bandit trick detrás Y no podéis romperle El techo al bandit Y tal Lo mejor que podéis hacer Es iros ahí Porque si no Vais a perder las dos cargas Y son muy importantes Mi consejo Es que literalmente ¿Veis que Hais puesto una carga Y hay un bandit detrás Y no podéis hacerle nada Contra él? No vayáis a poner Otra segunda carga Porque la vas a perder ¿Vale? Va directamente Rotas Y vas a intentar romper Por otra posición Más consejos ¿Dónde utilizar Thermate? Vamos a utilizar Thermate En posiciones Donde tengamos que abrir O necesitemos abrir Grandes paredes ¿Vale? Ya sea por ejemplo En la típica brecha Atacando de CCTV En el mapa de club Ya sea atacando La zona de garaje De consulado De que son grandes Paredes que necesitamos Abrirlas ¿Otro consejo muy grande? Nunca Y digo nunca Entréis vosotros Los primeros En el mapa Siempre vais a ser el personaje No lo he comentado Pero se sobreentiende Todos los hardbreakers Son personajes support Y como personajes support Y además de tanta importancia Como esta Tenemos literalmente Que tronear A todos los demás compañeros Y nosotros Tendríamos que entrar De los últimos ¿Por qué? Porque nuestra vida Es la más importante Literalmente de todo el equipo ¿Vale? Somos las personas Somos los personajes Que directamente tenemos que hacer Del punto Una lata abierta Literalmente Tenemos que abrir la lata ¿Cómo? Obviamente Entrando de manera Totalmente segura Por eso nosotros Lo que vamos a hacer Es dronear a todo nuestro equipo Siempre O deberíamos llevar Casi siempre Nosotros el Sedax O el Diffuse Como queráis llamarlo Ya que vamos a ser nosotros Los que vamos a plantar Es por ello Jamás entréis los primeros Jamás entréis en solitario Vosotros Por el mapa Con el Sedax Y mucho menos Sin haber traneado Absolutamente nada Porque El momento que hagáis eso Estáis totalmente muertos Habéis jodido La ronda a vuestro equipo Y encima Habéis jodido también La ronda a vuestro equipo Ya no solo porque habéis muerto Como Harberiches Sino que habéis muerto Con el Sedax Totalmente expuesto Haciendo que los defensores Jueguen en torno al Diffuse O al Sedax Que acabas de dejar Vendido por el mapa Porque anda que no me he encontrado Gente A jugadores Cogían un Zermite Un Ace Un Ibanez Iban con el Sedax Se metían por ahí Solo a intentar llegar al punto Y no sé muy bien hacer qué Lo matan Y voilà Ya no tenemos que ir a atacar las bombas Sino que tenemos que intentar Recoger el Sedax Que está totalmente defendido Por otros 4 o 5 enemigos Digo La que me ha liado mi amigo Trucos con Zermite Ya he comentado que no es demasiado Bueno utilizar a Zermite Para abrir trampillas Pero obviamente se puede hacer Y se puede abrir Y todas esas cositas Por ejemplo Imaginaros que somos el único Harberich en el equipo Y tenemos que atacar Esta zona de club Vale Están abajo del todo Y han reforzado Y han electrificado la trampilla Como veis Si nos acercamos Ahí va Nos va quitando vida Si ponemos la carga Nos va a destruir Y lo que podemos hacer con Zermite Gracias a su gran Poder explosivo Es en lugar de colocar La carga justo encima Podemos colocarla La carga justo al lado ¿Por qué? Porque al momento Nosotros colocamos esta carga Justo al lado Si rompemos Vais a ver que Gracias a su poder destructivo Vamos a poder romper Bueno aparte de romper Todo este suelo Como veis Hemos roto la trampilla Porque tiene tanto poder Que ha roto Absolutamente todo Maravilloso MAPE DE LEGON Vamos a atacar La zona de cocina Vemos que esta brecha Es la brecha principal La brecha digamos Pues si la brecha gorda Como tal Que siempre tenemos que abrir Como half breacher Para ello Zermite Es perfecto En todos los sentidos ¿Por qué? Brecha totalmente reforzada Y como veis Está electrificada Si intentamos acercarnos Obviamente vais a ver Que me va a quitar vida Si coloco la carga del todo Me la va a destruir ¿Qué ocurre? Vamos a limpiar obviamente Torre pequeña Para ello En el momento que queráis atacar Desde aquí Siempre atacad O desde esta ventana O desde aquí Obviamente ayudados Con el apoyo De los demás De los demás por aquí Pero aquí no vais a entrar Vosotros solos Como ya he comentado Aquí van a entrar Obviamente los entry frag Es decir Las personas que pueden morir Vosotros sois demasiado importantes Por cierto Donde se tiene que romper Vamos a marcar Para que vosotros lo sepáis En caso de lo sepáis Es justamente en esta posición ¿Qué ocurre si nosotros Ponemos la carga Justamente en esta posición? Pues que vais a ver Que en el momento Que la activemos Vamos a ir para acá Ahí lo tenemos Vale Como veis Se abre una brecha Al completo De la cual Vamos a poder saltar Y así poder entrar Vaya De una posición Que como veis Está electrificada Podemos hacer esto Es bastante útil Como veis Su rango de explosión Es literalmente enorme Es una barbaridad Otro ejemplo Bastante práctico De como utilizar aquí Alpanita Jordan Alpanita Thermite Como veis Estamos en el mapa De parque de atracciones Queremos atacar La zona de Espera Que no me olvidaba Como se llamaba La zona de iniciación Y como veis Esto es lo típico Vaya Queremos abrir Por aquí Porque es una de las Digamos Brechas más grandes Que tenemos Para atacar esta zona La otra sería allí Pero la otra No se puede hacer Esto que vamos a hacer Como veis Tenemos una pared Anexa justo Anexada Justo al lado Que vamos a hacer Obviamente Desde aquí Si la ponemos Uy perdón Si aquí si la ponemos Nos va a quitar vida Y nos va a quitar Esa carga de De cerveza Como tal Lo que vamos a hacer Es ponerla justamente Aquí pegada A la derecha del todo Al momento Que la detonemos Taca 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 Al igual que ocurre Con absolutamente todo Vale Os he mostrado Como hacerlo Hacia una trampilla Como hacerlo Hacia el suelo Para destruir También una pared De aquí arriba Y también como hacerlo Como veis Desde este lateral Que ocurre Lo malo Que Remus y Sitch Por desgracia Lleva con este bug Desde hace mucho tiempo Y como veis Aunque la pared Bueno No exista Hay necesidad por el medio Vale Pero bueno Un error que tiene R6 Y como ya sabéis Es el único que tiene Capa Pero bueno Sigamos Ya de últimas Como utilizaré yo A este personaje Como siempre lo juego Es literalmente Soy un Cermes Un personaje muy importante Como ya he dicho Voy a jugar con el equipo Vanga Vamos a ver Donde está el objetivo Está en esta planta Vale Vamos a intentar abrir Por esta brecha Lo que voy a hacer Es intentar dronear A mi equipo Para que vaya despejando Todas las habitaciones Hasta llegar allí En el momento que esté Todo despejado Todo limpio Venga Entonces voy entrando yo Coloco la carga Veo a ver Como está el plante Para ver si podremos plantar Como tal Tiro una granada De humo Para que en este caso Los defensores empiecen a tirarse Cuatro granadas de impacto A ese humo Pensando que ya están plantando La gente Y en cuanto hayamos Hecho gastar esa utilidad A los defensores Entonces volveré a tirar Otro humo Y ahí si me meto Intento plantar Ganamos la ronda Like arriba Y por supuesto Suscríbete para más Mi gente Hasta aquí la guía Decerme Espero que os haya gustado Muchísimo esta guía De eso es que estoy Rehaciendo todas las guías De operadores Así que si te ha servido O si te va a servir Que por supuesto Va a ser así Dale un ricotazo like Porque merece la pena Amigos Sin más Un placer en un siguiente videito Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo